Y ahora sí, total y completamente lista, me encuentro con Melita, que viene a contarnos algo muy importante de cómo incluir proteína en las meriendas, ¿verdad, Melita? Exactamente, Sofía. Bueno, saludos a todos. En realidad, hoy es un tema que nos gusta bastante porque al final la proteína es un grupo de alimentos que suele ir siendo delegado conforme pasan los años. Ajá. La población cada vez consume menos proteína y al final esto se basa en un mantenimiento de masa muscular, fuerza y saciedad durante el día. Entonces, el tema del día de hoy es cómo incluir este grupo de alimentos en las meriendas, esto que nos va a permitir llegar con más control a los siguientes tiempos de comida. Muy bien. Entonces, no llegar con tanta hambre al almuerzo, no llegar con tanta hambre a la cena y poder tener un mejor manejo de lo que vamos a consumir. Ok, entonces, bueno, hablemos un poco sobre la receta que nos traes el día de hoy. Ok, el día de hoy es una opción súper práctica para transportar proteínas. Sabemos que ese suele ser uno de los principales problemas por el cual la población no consume proteína en las meriendas y es el transporte. Hoy vamos a hacer unas bolitas súper prácticas de atún que pueden ser consumidas con la mano, por ejemplo, o pueden ser consumidas con algún otro acompañamiento. Entonces, vamos a hacer estas bolitas de atún y van a ver que es súper práctico, únicamente lleva tres ingredientes. Entonces, tenemos lo que es el atún en agua, vamos a incluir lo que son especias en polvo, ajo, sal, pimienta, vamos a incluir un huevito. Muy bien. Hasta ahí, digamos que puede estar lista la receta. Las especias en polvo, yo por ejemplo en unos que traigo acá adelantados le puse cebolla y chile dulce picado por si les gusta sentirlos. Si no, en polvo es más que suficiente. A mí me gusta en polvo, Nelita, porque es que yo no soy como fan de sentir este cebolla y todas esas cosas. Además de eso, mientras Nela está ahí mezclando todos los ingredientes, aprovecho para decirles que en pantalla tenemos redes sociales, teléfonos de Nela, de Cambio Vital, para que así ustedes los puedan buscar. Y desde ya puedan obtener mucho más información. Si quieren la receta completa también la pueden encontrar ahí en su cuenta en Instagram como Cambio Vital Nutrición y también en Facebook. Y el teléfono es 72 87 49 17, Nela. Exacto, Nati, vean que es súper sencillo. Hasta aquí esta receta puede estar. Formamos bolitas y nos van a quedar de esta forma. Ok. Está la opción si quieren pasarlas por un poquito de empanizador. Muy bien. Entonces, tenemos la opción solo como proteína o con un poquito de carbohidrato. Entonces, simplemente lo que hacen es agarrar las mismas bolitas y las pasamos un poquito por empanizador. Estas bolitas las pueden cocinar para que se mantengan bien firmes, ya sea en fridora de aire o perfectamente en horno convencional. Quedan súper prácticas. Pues sí. Vean que es súper sencillo. Y aquí ya están listas. Y al momento de consumirlas, exacto, vean que se mantienen bien. El temor de la gente es, me amarro sin harina, le pongo harina, es que no me va a amarrar. Les garantizo que ya sea empanizadas o sin empanizar, quedan súper bien. Un día allí yo nos reto a hacerlas sin empanizador y aquí está la prueba de que funciona. Ahí están para que vean. Y así están bien rígidas, súper deliciosas. Se ven, como les decía Anelita, estas tres de acá son sin empanizar y estas son empanizadas para que entonces así tengan pues la receta, diferentes cosas que podemos hacer para nuestras meriendas. Pero aquí hay otras ideas, ¿verdad? Acá hay otras opciones. Esta es como una merienda completa, podría ser de la tarde. Tengo una tortilla con queso. ¿Cuál es la ventaja acá? La proporción de queso que va a llevar cada tortilla. ¿Por qué? Porque si únicamente deseamos comernos la tortilla solita, nos garantizamos que en cada tortilla vamos a incluir 30 gramos de proteína. Ok. Si queremos reforzarlo con una porción de queso adicional, vamos a aumentar. Aquí tenemos el acompañamiento que es un café en leche, pero esta leche es de las leches que vienen con mayor aporte de proteína. Entonces, uniendo todo, logramos casi 90 gramos de proteína en una merienda sin darnos cuenta. Ok, que la leche son de esas que uno ve en el súper que tenga más proteína y toda la cosa. Exactamente. Muy bien. Que ya son súper prácticas. ¿Y aquí qué tenemos también? Tenemos una opción de uno de los yogurts que igualmente en el mercado ya encontramos reforzados con proteína por si andamos buscando cosas muy prácticas y que no requieran preparación. Y vamos a agregar como fuente de harina lo que es avena integral y las semillas como fuente de grasa. ¿Qué es lo que pasa? Estos dos grupos de alimentos nos aportan proteína de origen vegetal. Entonces, nos van a reforzar el consumo de proteína ya consumiendo tres grupos de alimentos distintos. Muy bien. Y por acá tengo acá esta opción que este es un waffle preparado con proteína en polvo. Entonces, ya sea que yo solo quiera comerme el waffle, ya tengo proteína adicional. Para quien no tiene proteína en polvo, perfectamente podemos colocarle yogurt griego y mantequilla de maní también para reforzar el consumo de proteína. Mi preferida, la mantequilla de maní. Huevitos que tenemos por acá siempre, que eso es bueno. Esto es infaltable. Vamos a ver, son súper mencionados los huevitos duros y son súper prácticos. Entonces, no podemos dejarlos de lado. Es súper económico y es una excelente opción de consumir proteína. Esta es una merienda con proteína únicamente de origen vegetal. Entonces, tenemos un hummus que es a base de garbanzo. Recordemos que las leguminosas es uno de los grupos vegetales más altos en proteína. Y ahora en el mercado encontramos lo que son chips de igual forma a base de lentejas. Entonces, estos son chips a base de lentejas combinado con un hummus que es de garbanzo. Entonces, es una merienda para las personas que no consumen proteína animal para de igual forma aumentar su consumo de proteína. Bueno, cambio vital el día de hoy. Les acabo de dar muchísimas opciones de meriendas que ustedes pueden aprovechar, que son fáciles también de trasladar, de transportar, ¿verdad? Que a veces uno dice, uy, qué pereza andar solamente en la merienda, que la galleta, que la barrita y que ya me empaché de estar comiendo lo mismo siempre. Bueno, ya ven que pueden hacer meriendas totalmente saludables, riquísimas y fáciles de llevar en el bolso y todo ese tipo de asunto para poder andar por ahí. Lelita, nuevamente, ¿los contactos? Nos encuentran en Instagram como Cambio Vital Nutrición, en Facebook como Cambio Vital. Encontrarán información de lo que son las recetas, los talleres, nuestros cursos y la consulta nutricional. Muy bien. Lelita, ¿será que usted hoy nos va a acompañar? No, no me venga. Ajá, y ya me empezaron a dar esa noticia, pero así. ¿Cómo me empezaron a dar esa noticia? ¿Qué cosa más bonita, Lela? Vea, no le he terminado de decir, Maxi, ya me está volteando los ojos. Yo estoy feliz de que Lela se quiera en la silla de conocimiento. Hoy, Lela, va a la silla de conocimiento. Hoy me recibieron así, así, pero de sorpresa. Acabo de recibir en redes sociales y me pusieron. Qué rico eso. ¿Por qué no ponen a Lela en la silla? Exacto. Es que la gente sí es, ah. Además, las preguntas del día de hoy son de cosas de proteínas. Todas. De cosas de nutrición. Exactamente. ¿Cuántas proteínas tienen los huevos? Solo vamos a hablar de recetas, de meriendas, de tipos de tés. Dante, súper feliz de acompañarnos en la silla. No tengo más opción, entonces voy a estar buenísimo. Ah, no, así en Televisión Nacional cualquiera, dicen. Así cualquiera lo retan de un producto a otro. Entonces nos va a acompañar más adelante para que usted no se lo vaya a perder el día de hoy. Pero me voy a ir con los Max y con Sophie que ya están listos con muchísima magia.